Bajo la consigna Agua Sí, Oro No, pobladores de la región norandina de Cajamarca en Perú iniciaron un paro por tiempo indefinido de actividades contra un proyecto aurífero de la transnacional estadounidense Newmont por considerar que atenta contra el medio ambiente. La protesta se lleva a cabo en las alturas andinas de esa región donde alrededor de 3 mil campesinos, comuneros y miembros de la Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca denuncian que los planes de la empresa minera extranjera para explorar oro y cobre en la zona superen la eliminación de cuatro fuentes de agua, entre otros impactos ambientales. El presidente del gobierno regional, Gregorio Santos, encabezó la movilización campesina que llegó a las inmediaciones de las lagunas en los terrenos del proyecto cuestionado donde también dirigió una asamblea popular y ratificó el rechazo absoluto a la actividad minera.